Pues durante el periodo de la feria y luego empieza a descender un poco, no tan alta como en estas fechas y sobre todo el periodo vacacional siempre va a ayudar a mantenerse alto por el constante movimiento de la gente hacia Durango y de cruce por Durango. Y sin dejar de lado un poco también el tema de los eventos y de la actividad empresarial que esa se mantiene y bueno, pues baja un poco, pero julio siempre ha sido el mejor mes en el estado, en las fechas de la ciudad de Durango. No, bueno, hay otras fechas también, o sea, baja un poco el mes de agosto, pero pues hay picos, vuelve a subir dependiendo las temporadas, las fechas, también pues se hace reactiva de alguna forma toda la actividad económica en este segundo semestre. Y no es que sea nada más de julio o pasar hasta hasta diciembre, tenemos otras fechas importantes, hay otros festivales que se mantienen también activos y esto gracias siempre a la promoción que hace, que fortalece la Secretaría de Turismo, la dirección a través del fideicomiso y se invierte poco recurso, pero bien, bien ejercido para dar una promoción y es de alguna forma lo que quienes no conocían tengan la oportunidad. Es marginal, lo que pasa es que sin duda, pues la inflación, los costos, el incremento de los salarios sí ha pegado en las empresas y tiene que hacer algunos ajustes, pero la oferta y la demanda pues te mantiene que tus incrementos no ha sido tan, tan alto como, como quisiéramos, no? La verdad es que si pudiéramos, tenemos, Durango es de las ciudades con las tarifas más bajas en todo el país y estamos haciendo un esfuerzo por incrementarlas porque al final de cuentas, pues es un ganar, ganar para todos, se recauda mucho mayor impuesto y con eso es la promoción que hacemos para que esté dando vuelta y no se quede Durango de alguna forma sin participar en los grandes eventos. ¡Suscríbete al canal!